...porque consideramos los propietarios de plateas y palcoavientes que si pudiera haber conceptos de violación en caso de darse la entrega o la resolución a favor de los contrarios, de Cermeño y Héctor González. Jorge, dices que este tipo de amparos podrían atorar el caso, ¿en qué forma lo podrían atorar? Bueno, procesalmente lo que pudiera proceder aquí es que de considerarse que hay conceptos de violación o violaciones a los dueños de plateas y palcoavientes la autoridad lo que tendría que hacer, si lo considera prudente, es otorgarnos el amparo en cierta medida para detener la ejecución de la resolución si fuera favorable a favor de Cermeño y Héctor González. ¿Cuánto tiempo se atorraría esa ejecución? Los términos de la autoridad no los sabemos, ellos tienen sus propios tiempos, pero sí detendría la ejecución es decir, no procedería de momento a la entrega de considerarse que hay violaciones a los dueños. ¿Cuánto tiempo se atoría?